casas, ahora estos apartamentos que consiguen en Lijay, en Cheikora son un poquito más caros en Cheikora están de 80 a 100 y en Lijay están de 60 a 80, más o menos esos son los precios ahora si vamos a hablar de una casa, las casas normalmente son 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes todas las casas de aquí normalmente tienen un cuarto de acro, o sea la gente dice no necesito un poquito más un poquito más de terreno, todas son un cuarto de acro, ahora a muchas, sobre todo en Lijay se le pueden comprar lotes al lado izquierdo, al lado derecho o sea se pueden comprar los lotes y hacer medio acre o hacer un acre, comprándole los lotes que se consiguen lotes muy baratos las casas en Cheikora están de 170, 180, 190, 200, 210, de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1500, 1600 en Lijay, en las mismas casas están de 130, 140, 150, 160, 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, más de 1500 pies cuadrados con agua de tratamiento, con planta de tratamiento del agua, con aire acondicionado central, con garaje eléctrico para dos carros ahora que debe hacer para, por eso, por eso antes de usted ver un video y mire un precio, mire la fecha, es muy importante ahora todo el mundo dice bueno porque no quita el video, lo que pasa es que estos videos los han cogido ya, hay videos que lo han visto lo han cogido 100, 200,000 personas y los ponen, entonces si yo quite el video, el video sigue por otra parte funcionando o sea, ya lo que usted pone en internet se queda en internet de 50 millones de años, o sea, de internet no se vuelve a borrar nada todo lo que usted pone en internet se queda en internet por miles y millones de años entonces no es como un periódico, usted lo ve y al otro día ya desaparece, no, esto es un periódico la gente recorta 50,000 pedacitos y los ponen 50,000 partes, entonces usted ya no tiene control de su video hay mucha gente que está viendo el video y más o menos para que la gente vea la evolución de las casas, o sea, para precios, mire los últimos videos para tipo de casas, mire las otras casas, que más o menos las casas no han cambiado o sea, las casas siguen lo mismo, ya los precios no es lo mismo el litro de leche, el galón de gasolina hace 5 años estaba en 1 dólar el mismo galón de gasolina ahora está a 2 dólares, 3 dólares entonces es el mismo galón de gasolina, usted ya conoce la gasolina, pero el precio es diferente por eso los precios están cambiando, los precios usted tiene que ver en el momento o sea, usted quiere comprar una casa, en ese momento se le da un precio pero la gente le da un precio y al año me llaman oiga, esa casa que me gustó a mí, 80, 90,000, esa casa ya no existe esa casa, la casa sí existe, o existe unas casas parecidas, pero no con ese precio por eso usted, si quiere comprar casa, hágalo ya, porque las casas están subiendo o sea, si usted compra hoy una casa y se muere un año para comprar una casa o sea, el precio, puede conseguir la misma casa o parecida, pero a precio completamente diferente y más alto ¿por qué están subiendo las casas? porque la gente está pasándose de inversiones los inversionistas de Wall Street están invirtiendo en propiedad raíz porque hay mucho extranjero invirtiendo en propiedad raíz porque la propiedad raíz está más barata que en Colombia, que en Argentina, que en Ecuador porque todos los millonarios de los países latinos están viniendo para acá por la inseguridad, por Chávez, por Maduro, por la gente que lo está echando o sea, mucha gente está huyendo por esa política que hay en Latinoamérica, por la inseguridad que existe en nuestros países por eso, si usted quiere comprar casa, lo primero que hacer es conseguir el dinero antes de buscar la casa, hay que buscar el dinero todo el mundo quiere buscar casa sin dinero no, primero el dinero primero el money primero la feria primero los dólares primero los pesos y después la casa no al revés no se puede buscar casa sin dinero si usted va a ir a Walmart a comprar 100 dólares primero tiene que tener los 100 dólares porque si usted entra sin nada, sale sin nada y puede entrar un millón de veces a Walmart y sale sin nada o sea, eso es lo mismo que una casa si nos ponemos a buscar casa sin dinero no hacemos nada entonces mucha gente me llama que le busque casa que si quiere comprar el dinero no, después lo consigo espero una herencia espero que yo no sé qué y me gane la lotería no, primero busquemos el dinero ¿cuál es la forma de buscar el dinero? es muy fácil buscar el dinero primero crédito es el más fácil es el más barato es un poquito más complicado que todos pero para conseguir una casa primero buscar el crédito ¿qué necesita para el crédito? ser ciudadano residente o también como extranjero puede comprar este momento puede comprar como extranjero dando un 20 o un 30% ser ciudadano residente vivir en la Florida o pasarse a trabajar a la Florida puede ir en otra parte pero usted dice que sabe vivir a la Florida y que tiene trabajo aquí en la Florida haber declarado dos años de taxes tener un score de crédito de mayor de 600 y para comprar una casa de 130 o 140 tener un ingreso de más de 25 mil dólares sea usted sea usted con su mamá usted con su papá con su hermano con su hijo con su novia con el amigo con Pedro con Pablo con Chucho con el que sea o sea si usted no tiene los 20 o 30 mil dólares usted gana 15 busque ese otro de 15 y otro de 15 y va sumando los 30 mil dólares otro de 10 de 5 va sumando los 30 mil dólares entonces si usted quiere comprar casa primero tener crédito más de 600 segundo haber declarado y tercero tener unos ingresos o sea mensuales de más de 2 mil dólares mensuales o sea que usted y otra persona se gane más de o combinado 2 mil 500 2 mil 600 dólares al mes con eso podemos conseguir una casa de 140 150 mil dólares un préstamo para una casa que necesita para el préstamo muy sencillo solamente necesita las dos últimas declaraciones de renta una copia de sus ingresos del pago mensual si son si son semanal cuatro pagos si son quincenal dos pagos y si es mensual un solo pago para mostrar cuánto se gana dos fotocopias de los últimos dos meses de trasto bancario el banco quiere ver si usted realmente lo que se gana si es verdad si es que se gana 10 mil semanales o mensuales y no mil entonces van con la cuenta que usted está diciendo mentiras ¿qué más necesita? necesita fotocopia de la licencia a conducir no más y correr el crédito a veces correr el crédito cuesta de 20 a 30 dólares con el crédito nos damos cuenta de que si usted si tiene más de 600 puntos y listo y ya tratar de conseguir el crédito ya con ese preapru entonces el banco que hace el banco si usted califica si usted cumple estas normas el banco o el prestamista que nosotros conseguimos le da un preapru le dice usted puede comprar una casa hasta 150 con un FHA con 3.5 da un payment o sea una casa de 100 mil da 3.500 una casa de 2 mil da 7 mil dólares con 7 mil dólares con incluso una casa de 200 mil hay que hacer otros gasticos gastos de cierre otras cositas adicionales pero pero hay 10 mil dólares para comprar una casa de 200 mil y 5 mil o 6 mil dólares para una casa de 100 mil que más necesitan se busca la casa se encuentra la casa si a usted le gusta una casa se hace una oferta por la casa si la casa es aceptada entonces se hace hay que hay que dar mil o dos mil dólares de escro de depósito que quiere decir que en el momento que usted dé escro el depósito de mil o mil pesos el negocio empieza no solamente tiene que haber que firme y comprobar que es un vendedor sino que usted dé un escro si usted no ha dado el escro todavía el negocio no ha empezado en el momento que usted dé el escro el negocio empieza a funcionar y arranca la compra de la casa una vez se compra la casa lo próximo que se hace es hacer una inspección se hace una inspección de la casa para ver la casa que tiene malo malo grave o sea el techo el agua el aire acondicionado o la planta de tratamiento no sé cosas graves se busca cosas graves que impidan de qué punto comprar la casa si tiene un techo malo no puede comprar la casa si tiene el aire acondicionado malo pues el dueño lo tiene que arreglar si tiene china dry las paredes el banco no le presta si la casa está muy destruida el banco no le presta o sea hay que buscar casas que el banco preste para que después de la inspección ¿qué pasa? vuelta la preise se hace una preise y el banco dice esa casa cuánto vale o sea la preise dice el banco cuánto va a prestar en la casa lo quiere decir que si usted hace una oferta por la casa de 150 el banco le va a prestar 150 el banco normalmente presta menos de la oferta que usted hizo entonces después se entra a negociar si falta plata faltan 2000 3000 dólares se entra a negociar con el vendedor a ver si faltan 3000 dólares entonces el vendedor pone 1500 el comprador pone 1500 el vendedor pone 2000 el comprador pone 1000 o a veces el vendedor acepta el precio y listo ya la preise pasa después de la preise hay que hacer el seguro de la casa o sea todos los préstamos tienen que tener un seguro seguro de muerte seguro de huracán seguro de inundación esto garantiza que si la casa le pasa alguna cosa el seguro le paga usted todo inclusive si hay pérdida total el seguro le da otra casa similar a la casa que usted tiene o si usted se muere la persona que está en el crédito la otra persona no tiene que pagar la casa la casa de echar libre al heredero no tiene que seguir pagando una cuenta después de eso ya se hace el cierre y que el cierre en este momento de un préstamo se está gustando de 30 45 días se hace el cierre y ahí se da lo que a usted le falte por dar el 3,5% y se cierra se cierra la casa se hace el cierre la casa ya usted va en las llaves y ya usted empieza su casa normalmente los tases si se pagan este año usted vuelve a pagar tases dentro o sea si usted compra tases en el 2015 vuelve a pagar tases en el 2017 porque los tases del 2016 lo pagan en el 2015 o sea usted siempre paga tases atrasados o sea usted del 2015 paga los tases del 2014 en el 2016 paga los tases del 2015 por eso es importante saber que usted vuelve a pagar tases al otro año al otro año de haber comprado la casa que más Keikora es una ciudad muy tranquila muy segura Lijay es una ciudad también muy tranquila muy segura Formayer también Formayer es la ciudad más vieja Keikora y Lijay son ciudades mucho más nuevas esta es una ciudad que apenas se hizo hace 20 años hace 20 años y hace 10 años se hicieron unas 45 mil casas aquí por eso aquí el 90% de las casas son casas nuevas apenas hay un 10 un 15% de casas que tienen más de más de 7 8 años estas casas estas estas tres ciudades tienen unas playas muy bonitas que las playas de Formayer B son unas playas de 30 40 kilómetros estas playas están sobre el Golfo de México el Golfo de México es casi como una piscina no tiene ola no se mueve usted puede entrar casi una cuadra 100 metros y no le pasa de aquí de la rodilla porque es una piscina Formayer esta zona también tiene un aeropuerto internacional el aeropuerto de Formayer en el Sahuel de la Florida aquí se consigue un pasaje muy barato a Nueva York a Puerto Rico a Los Ángeles a todo Estados Unidos hay promociones de pasajes a 100 150 y en regreso a Nueva York se consiguen en 250 pesos y también sale a Colombia a Sudamérica Venezuela a México a todas partes del mundo está promocionando muchos pasajes ahora porque el aeropuerto más nuevo de la Florida hay otros tres aeropuertos cerquita de aquí está el aeropuerto de Tampa a dos horas está el aeropuerto de West Palm Beach y está el aeropuerto de Miami usted tiene a dos horas de otros tres aeropuertos internacionales grandes donde también consigue pasajes muy baratos esta ciudad tiene muy buenas escuelas son escuelas nuevecitas aquí hicieron hicieron como la ciudad estaba creciendo un ritmo tan impresionante se pasaron en escuelas hicieron más escuelas de las que necesitaban aquí las escuelas abundan aquí las escuelas aquí no tiene que rogarle en las ciudades grandes el papá tiene que arrodillar ante el profesor para que reciba el niño aquí es al revés aquí los profesores se arrodillan para que no se lleve el niño de los colegios de todos los colegios pelean por los niños porque hay demasiados colegios esta es una ciudad muy tranquila muy segura esta es una ciudad para formar una familia porque hay mucha seguridad mucha tranquilidad aquí no hay congestión aquí hay mucho parqueo aquí no sufre uno pelea por parqueo aquí no sufre uno por congestión usted aquí puede hacer diez vueltas ocho vueltas en un día porque va a todas partes a todas partes en el tiempo que usted cree nunca hay atrancones todavía es una ciudad libre de atrancones dentro de 20 o 30 años va a pasar eso pero en este momento hay muy buenas vías todavía no existe la cantidad de atrancones que hay en las ciudades grandes otra ventaja de estas ciudades que son ciudades muy pequeñas y muy nuevas y tienen mucha plata no saben en qué gastas el dinero en cambio las ciudades grandes están quebradas tienen unos déficits impresionantes estas ciudades son ciudades nuevecitas que tienen tienen plata para invertir en lo que sea todavía no no han robado entonces todavía tienen mucha plata en cambio las ciudades grandes Nueva York Boston en Chicago Tampa Orlando Westman Beach están quebradas unas ciudades quebradas que no tienen un peso no tienen un dólar para invertir en el crecimiento de la ciudad otra cosa aquí los tases son muy baratos a pesar de que las casas son muy baratas los tases también son muy baratos una casa paga al año ochocientos novecientos por ejemplo una casa en Lehigh de ciento cuarenta mil paga ochocientos novecientos al año de tases que son como sesenta de treinta dólares mensuales de tases si usted quiere comprar y rentar también esto es una muy buena aquí en esta zona porque hay muchas necesidades de renta una casa de ciento treinta ciento cuarenta se renta por mil doscientos mil trescientos mil cuatrocientos dólares al mes son casi catorce mil quince mil dólares al año y usted saca un mes para mantenimiento le da le da catorce mil dólares al año o sea que uno o dos meses para mantenimiento y administración de la propiedad qué más en este momento hace cinco seis o siete años no se construye aquí porque las casas que los bancos están sacando son más baratas que construir estas casas usted la está comprando a cincuenta sesenta sesenta setenta ochenta dólares el pie cuadrado y hacer estas casas vale a ciento treinta ciento cuarenta ciento cincuenta el pie cuadrado o sea usted está comprando un pie cuadrado a la mitad de lo que cuesta hacerlo por eso es que es muy buena inversión por eso es que usted nunca va a perder por eso es que estas casas jamás rebajarán porque están se la están vendiendo a la mitad de lo que vale hacer la casa o sea usted usted está pagando una casa lo que vale ser la mitad de la casa estas casas de ciento treinta ciento cuarenta ciento cincuenta mil dólares hacerlas en este momento vale casi trescientos mil dólares hacer esa misma casa ¿qué más? esta zona tiene muchas universidades aquí hay más de treinta universidades que se han venido por la tranquilidad por la seguridad por la baja congestión por las tarifas bajas por los tasos bajos por eso muchas universidades se han venido han pasado su sede para acá porque porque ahora en esta ciudad hay más de dicen que hay más de mil restaurantes hay unos setecientos ochocientos hoteles hay por ahí cuatro centros comerciales hay por ahí unos treinta Walmart hay por ahí unos diez Home Depot hay unos cuatro o cinco Best Buy esto tiene de todo esta ciudad tiene de todo todo lo que usted necesita está aquí es una la zona desagües de la Florida dicen que tiene más o menos un millón de habitantes o sea que es una zona muy muy grande esta es la tercera zona de mayor crecimiento después de la megalópolis de Miami o Spambis y la megalópolis de Tampa Orlando después de esas grandes ciudades esta es la tercera zona de mayor crecimiento pero esta es la zona más tranquila más segura y más barata cualquier casa que usted compre aquí por 150 160 170 mil dólares esa misma casa en Miami vale 300 mil esa misma casa en Orlando valen 400 mil qué más llámenos y con nosotros le ayude si usted quiere comprar una casa si usted reúne los requisitos llámenos y nosotros le hacemos todo el trámite todo el proceso de comprar una casa a veces comprar una casa es difícil pero si usted pero ese si usted le quiere dejar a sus hijos déjele déjele una casa cuando usted está rentando si usted paga por una renta de una casa de estas 1.100 1.200 1.200 dólares mensuales esa plata la está botando esa plata nunca jamás la vuelve a ver en cambio usted saca hace un préstamo de 140 150 mil dólares y usted paga casi lo mismo incluyendo los taxes y seguros pero la ventaja que tiene ahí es que la casa le da por valorizaciones usted da 1.200 y la casa por valorizaciones le da otros 1.200 mensuales o 2.000 mensuales y otra ventaja que tiene es que usted puede descontar de los impuestos y otra ventaja que tiene es que esa cuota es fija durante 30 años la renta no va a ser fija durante 30 años una casa que en este momento valga 1.200 de renta dentro de 30 años valdrá 10.000 la renta en cambio usted dentro de 30 años tiene la misma cuota de 1.200 porque el morgue no le va a subir ahora si sube un poquito los tasas y los seguros los tasas y seguros de hoy dentro de 10 años no son los mismos pero el morgue siempre queda fijo las cuotas siempre queda fijo todo el mundo pregunta por los huracanes sobre todo la gente de Nueva York pregunta que no que los huracanes pues en qué cora en 50 años no ha pasado sino un solo huracán por Nueva York en 50 años han pasado como 5 o sea han pasado más huracanes por Nueva York que por qué cora de manera que esta es una zona de calor todo el año aquí no hace frío aquí no cae nieve aquí no hay que paliar la nieve aquí no vive estresado yo digo que a la gente que se viene para acá de esas ciudades grandes va a vivir 10 años más de vida o sea si usted viene a Nueva York viene para acá aquí va a vivir 10 años más de vida si se queda en Nueva York va a vivir 10 años menos de vida por el estrés por la congestión por la inseguridad por los calos por los aquí por la noche no hay ruido no se oyen sino los pajaritos no se oyen sino las las ranas no se oyen aquí no se oyen nada en cambio en esas ciudades es un zumbido toda la noche la contaminación aquí no hay aquí la contaminación es casi que usted viviendo en el Amazonas no hay cero contaminación aquí no hay polución aquí no existe nada yo soy ingeniero llevo 15 años en la Florida voy para casi los 10 años como realtor conozco la estructura de las casas conozco cómo se construye las casas entonces sé cuando una casa tiene algunos problemas que no se puede comprar yo vendo lo que me gusta a mí si a mí no me gusta una casa no la vendo y aconsejo a la persona no comprarla yo vendo lo que me gusta a mí qué más aquí estamos a dos horas si usted dice no yo quiero estar cerca de Miami estamos a dos horas de Miami estamos a dos horas de Tampa estamos a dos horas y media de Orlando de los parques de Orlando aquí estamos a dos horas y media de avión de Medellín de Bogotá de Cali de Barranquilla estamos a una hora y media de Ciudad de México estamos a una hora o menos de Puerto Rico estamos a tres horas en avión de 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 no a cinco horas en avión de Buenos Aires o sea que estamos cerquita de todos nuestros países latinos los países latinos si usted es extranjero puede comprar puede comprar nosotros tenemos un préstamo con un banco que es un 20 un 30% también tenemos un préstamo con un inversionista privado que es el 30 35 40% o sea usted con el 35 40% del valor de una casa nosotros le hacemos un préstamo para una casa por un prestamista privado o con un banco los intereses para los extranjeros son un poquito más altos que los intereses para los ciudadanos o residentes de Estados Unidos este es el momento de comprar porque ya se ya se empezaron a hacer casas nuevas las casas nuevas estas casas de dos cuartos tres baños están saliendo 230 240 mil dólares por eso es que usted compra una casa de estas en 150 160 está ganando está ganando mucha plata aquí hay mucho trabajo aquí como le digo yo a la gente usted en Miami pone un aviso que necesita un electricista y le van 200 usted dice pone un aviso en Miami necesita un electricista le pago 8 por la hora y van van 500 personas aquí dice necesito una electricista le pago 14 la hora y no viene nadie o sea que aquí hay más trabajo que en las ciudades grandes porque aquí en las ciudades grandes hay mucha gente hay mucha mano de obra en cambio aquí hay muy poquita mano de obra entonces cualquier persona las personas vienen muy ocupadas todos los que trabajan aquí técnicos vienen muy ocupados tienen mucho trabajo por eso aquí se gana yo digo que se gana más y se vive más tranquilo en cualquier profesión porque usted tiene trabajo todo el año y bien pagado usted aquí dice como dice la palabra le puede pinchar para trabajar puede decir si no me pagan tanto no trabajo en cambio en las ciudades grandes tienen que trabajar por lo que le den estas ciudades son muy buenas administradas por eso le digo yo tienen muy buena policía tienen muy buenos bomberos tienen muy buenos servicios las escuelas son obligatorias y gratuitas hay un sistema de salud muy grande en esta zona hay como 10 o 15 clínicas gigantescas de primer nivel y hay por 400 o 500 consultorios especializados en cualquier tipo de enfermedades de lo que usted necesita especialistas cualquier especialidad aquí por eso viene mucha gente para acá porque hay mucha mucho médico especializado en lo que usted necesita lo que usted quiere todas estas casas son tres cuartos la mayoría o sea el común de las casas aquí son casas tres cuartos dos baños dos garajes de 1400 de 1600 y de 1900 pies cuadrados las mismas casas todas viven están en un cuarto de acre un cuarto de acre son bien mil pies cuadrados o mil metros cuadrados aproximadamente más o menos los terrenos son de 80 de frente por uno treinta uno cuarenta de largo estos terrenos usted lo puede cercar todos los terrenos de todas estas casas se puede cercar todos los terrenos de esta casa usted puede hacer una piscina usted lo cerca usted antes de cercarlo tiene que pedir un permiso a la ciudad y hacer un survey a la casa para que el survey le diga por dónde van los linderos ellos ponen las banderitas y las banderitas son los linderos y a partir de ese lindero usted lo puede cercar si usted compra una casa aquí necesita un electricista necesita uno que ponga piso necesita un pintor necesita un plomero nosotros llevamos diez años reparando casa entonces tenemos todo el personal que usted necesita especializado para que le haga cualquier reparación a su casa que usted quiera nosotros la llevamos a conseguir las personas aquí aquí la población es más o menos un 35 aunque está aumentando un 35 40 hispanos y un 65 americano más o menos ese es el índice de población de aquí de la del southwest de la florida que más aquí hay aquí hay aquí hay aquí hay estadios de béisbol donde juegan béisbol cuando hace frío allá en el norte los equipos de béisbol se vienen para acá se vienen a jugar béisbol y fútbol americano la ciudad de Key Coral tiene un río gigantesco que es el río que divide Key Coral de Formayas se llama el río Calosahache este río viene del lago Pichobi por eso estamos en una parte muy bien situada de la florida estamos en la mitad entre Miami y Tampa el recorrido de Miami y Tampa todas estas casas están muy cerca la I-75 la I-75 es una vía que va desde Miami hasta casi hasta Canadá es una vía interestatal que es la vía la arteria principal para ir a cualquier parte de esta área usted se va por esa vía la I-75 en este momento la están ampliando son cuatro vías la están ampliando ocho vías la I-75 están ampliando ocho vías para que usted pueda ir a todas partes rápido seguro y tranquilo la ciudad de Formayas también tiene un aeropuerto privado para avionetas donde vienen los millonarios que tienen su propio avión aquí vive la mamá de Bill Gay aquí vive la familia Bus aquí vive gente muy importante y millonarios del mundo también tenemos casas ya un poquito más caras en Naples y Bonita Spring donde se consiguen casas en unidad cerrada estas mismas casas se consiguen en 250 300 350 mil dólares en unidad cerrada con piscina comunal también tenemos casas también en Formayer en Formayer en Lijada que es con unidad cerrada o con dominio reparto como le dicen donde usted tiene que pagar una administración se paga una administración mensual esta administración incluye el agua incluye a veces el agua incluye los seguros incluye el mantenimiento de la zona verde incluye la piscina incluye la piscina el jacuzzi el clubhouse tiene entrada vigilada entra usted con un reporte con un sticker entra a la la mayoría de las casas traen electrodomésticos traen lavadora traen secadora traen estufa traen aire acondicionado central traen plantas de tratamiento el agua trae alarma de fuego y humo trae lavadora de platos trae microondas a veces traen el garaje eléctrico o sea si no trae el garaje eléctrico se puede instalar traen el sprinkler para el riego del agua para que el agua riegue a determinadas horas también vendemos terrenos a que se consiguen terrenos muy baratos en Lijay de 7000 a 10.000 dólares y en Kekor de 10.000 dólares en adelante estos terrenos para hacer una casa las mismas casas que hemos visto están en un terreno de estos de un cuarto de acre 10.000 pies cuadrados o mil metros 10.000 pies cuadrados o mil metros cuadrados en estos lotes se puede hacer una sola casa no más estos lotes pagan unos tasas muy bajitos un lote de estos en Lijay paga 120 dólares al año casi que 40 y 50 centavos por día y en Kekor paga por ahí 220 al año menos de un peso por día estos lotes costaron hace 4 hace 6 o 7 años costaron 40 o 50 mil en Lijay y 80 o 90 mil en Kekor por eso es el momento muy barato de comprar lotes estos lotes los puede comprar uno para el hijo para la universidad del hijo dejarlo ahí cuando sea el hijo dentro de 10 8 o 10 años le paga la universidad al hijo puede pagarle la universidad es como una inversión a largo plazo como un ahorro para el hijo para el nieto para para tenerlo ahí para que le dé plata para cuando el hijo ya esté en la universidad pueda pagarle la universidad Kekor Kekor se consiguen casas con salida al mar de 350 mil dólares para arriba y lotes con salida al mar de 35 40 mil dólares hacia arriba las playas en las playas de aquí son unas playas gigantescas son unas playas de 40 50 kilómetros de arena super blanca estas playas de aquí son playas naturales no son playas artificiales son playas que existían hace muchos años porque estamos sobre el Golfo de México si usted está interesado en comprar una casa si usted quiere que lo asesoremos en comprar una casa en su idioma con la experiencia que tenemos llame a Cerrijo Aramillo 239 645 60 17 o puede enviarme un correo el correo mío es nsjs100 arroba yahoo punto com o nsjs100 arroba con mail punto com o sergio queico arroba gmail punto com también me puede dejar su mensaje su nombre su teléfono y que necesita al 239 645 60 17 o al 239 440 4104 somos especialistas en atender a los hispanos somos especialistas en atender hispanos nos hemos dedicado 9 o 10 años a atender al mercado hispano que más aquí hay muchos supermercados aquí hay como 15 o 20 Walmart hay como 20 o 30 Publis esta ciudad tiene también teatros tiene centros comerciales tiene mucha actividad los fines de semana se hacen a otra cosa que tienen aquí que hay unos parques espectaculares aquí unos parques donde usted va y tiene asadero tiene luz tiene baño tiene agua y no cuesta nada usted se va para un parque y hace un asadito hace una comida hace lo que quiere y no le cuesta absolutamente nada como le dije esta ciudad le hicieron los alemanes entonces los alemanes hicieron tipo talego o sea usted puede en un área no puede entrar sino por dos partes no más o tres partes que es por la parte de adelante por otro lado no se puede entrar ni salir porque hay canales o sea los alemanes de 30 o 40 años diseñaron esta ciudad con seguridad donde ciertas zonas se controla solamente con dos o tres salidas no más si pasa alguna cosa en una zona de 10 o 15 kilómetros el policía se para en una zona y todo el mundo tiene que entrar y salir por ahí o sea es muy fácil de controlar porque los alemanes nos hicieron con seguridad hace 30 o 40 años que urbanizaron la ciudad de Kekorrel esta fue la mayor hace 15 años fue la mayor urbanización que se ha hecho aquí en toda la Florida estos lotes tienen luz agua teléfono internet vías pavimentadas cerca al mar cerca los centros comerciales ya está visto todo para que usted con el tiempo haga su su casa la casa de su familia la casa de sus hijos nosotros llevamos 10 años vendiendo casas por eso le ayudamos cuando compra una casa hacerle unos arreglitos a ver para el piso ponerle un piso pintarla mejorarle la planta de tratamiento del agua el aire acondicionado asesorarlo a la parte de diseño de la zona verde de la casa del control del pasto de la grama cerrarla si la quiere cerrar le asesoramos si quiere hacer una piscina nosotros le conseguimos un préstamo para hacer la piscina donde paga 50 o 60 pesos al mes si hace su buena piscina por eso a veces es más barato comprar la casa y coger un préstamo para hacer la piscina la gente que quiere hacer piscina todas las casas se puede hacer piscina todas las casas tienen terreno para hacer piscina aquí las casas no son pegadas no es una casa enseguida de otra aquí las casas tienen un espacio entre casa y casa o sea no son pegadas como en las ciudades que nosotros conocemos la ciudad de Kikoral es una estación de policía gigantesca nueva la ciudad de Kikoral donde está la parte administrativa de la ciudad es un edificio de cuatro pisos gigantesco donde está todo todo se consigue todo todo reunido qué más hablamos anímese comprar una casa aparentemente a veces como muy complicado pero no lo importante es que usted se anime y y se monte al tren de la victoria para comprar la casa y y pasarse un mes mandándole papeles al banco en este en este momento son los intereses más baratos en 100 años en Estados Unidos o sea nadie nadie en Estados Unidos ha tenido un préstamo un interés tan barato nadie o sea nadie en Estados Unidos que ha habido en Estados Unidos en estos últimos 100 años ha tenido el interés tan barato como está ahora que está un interés del no sé del 3 y medio al 4 y medio por ciento de los bancos un interés más bajito por eso es que en este momento es más barato comprar que rentar porque usted pagando el morgue los taxis seguros le queda mucho más barato que el arrendamiento de la casa casi que usted si usted le queda mil mil cien por comprar una casa de ciento cincuenta mil dólares la renta de esa misma casa vale mil seiscientos mil setecientos hoy dentro un año dentro de diez años va a valer mucho más y usted sigue siendo el mismo morgue primera vez que el morgue es mucho más barato que la renta de la casa o mucho más barato o casi que a la mitad a veces hasta la mitad el morgue es casi que la mitad que la renta de la casa pues es usted 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 está rentando está botando la plata usted cuando compra su casa usted la mejora usted la acerca usted la pinta usted la arregla entonces la casa coge mucho más valor yo digo que cuando la persona le compra una casa al banco ya por no ser del banco la casa vale más porque los bancos no le hacen absolutamente nada a las casas en cambio la persona la pinta la regla le pone piso le mejora la cocina le mejora los baños le hace una nai le hace piscina le mantiene el césped en la grama el césped o el tecate más bonito entonces yo digo que siempre que la persona le compra una casa a un banco la casa ya por pasar del banco de América Pedro Pérez ya vale más con el solo hecho de quitarse el banco de comprar el banco esa casa ya queda valiendo más nosotros en 8 años nadie ha perdido comprando una casa aquí la gente se ha duplicado triplicado su valor en este momento hasta ahora nadie ha perdido no sabemos lo que va a pasar dentro de 10, 20, 30 años pero en este momento nadie ha perdido comprando casa en el Sahue de la Florida que siempre han ganado han ganado la la valorización de la casa y han ganado el arrendamiento de la casa si usted es inversionista usted si invierte en la bolsa le da el 4 el 5% al año una casa le puede dar el arrendamiento que es casi el 10% al año más la valorización de la casa que por ahí otros 10 o 12% al año o sea que estamos agarrando un 20 o 22% al año una inversión de una casa aquí en el Sahue de la Florida mucha gente de Miami de Tampa de Orlando de West Palm Beach de San Pier se están viniendo para esta zona por ser más barata por ser más tranquila por lo seguro más barato porque no está congestionada muchos artistas famosos han venido aquí a comprar aquí está Feliciano aquí está un montón de gente famosa han comprado propiedades aquí en la en el Sahue de la Florida porque se quieren alejar un un poquito del escándalo del bullicio de la congestión y lo costoso de la de las grandes ciudades o la zona metropolitana o las megaciudades aquí el índice de criminalidad muy bajito es muy bajito cualquier duda llámenos cualquier duda déme su nombre su teléfono su dirección y qué es lo que quiere hacer y en qué ciudad quiere comprar y yo con mucho gusto lo llamo y lo atiendo muchas gracias por escuchar mi información y cómo pude ayudarle a comprar una casa hasta ahora le hemos ayudado a mucha gente pero todavía aquí hay 50 millones de hispanos y la mayoría no tenemos casa o no tienen casa entonces es es una forma de de el granito de arena para que la persona consiga casa lo único que usted necesita para conseguir casa es querer tener casa la casa no es una no es riqueza pero no tener casa si es mucha mucha pobreza entonces no deje botar su dinero en arrendamiento no arriende más compre su casa aquí en el Sabuel de la Florida que este es el mejor momento la mejor ocasión para comprarla muchas gracias y muchas saludes a ustedes chao gracias